En otro tema, la coordinadora ambientalista Talcaueño llamó a los vecinos de Talcahuano a denunciar ante la Fiscalía los episodios de malos olores. Sin embargo, en el Ministerio Público aseguraron que es difícil que en este tipo de hechos se acredite la figura de delito. Continúan los problemas por los malos olores en Talcahuano. Frente a las últimas denuncias de los vecinos y ante la confirmación por parte de la Autoridad Sanitaria de que entre la medianoche y las 7 de la mañana no hay fiscalización, la coordinadora ambiental y ecológica Talcaueño llamó a los afectados a tomar cartas en el asunto. Que ellos tienen que hacer todos estos reclamos, especialmente el tema de los malos olores, a la Fiscalía. Porque ahora están los estamentos legales, institucionales y tenemos que tomar las herramientas que los corresponden. En el marco actualmente vigente de la legislación nacional, la penalidad por los delitos medioambientales se encuentra sumamente restringida y nosotros tenemos herramientas limitadas para poder combatir desde el punto de vista criminal este tipo de conductas. Para eso está el Servicio de Salud. Ellos son los que tienen los medios actualmente para poder desarrollar este tipo de gestiones investigativas. Y es que los malos olores por sí solos no generan sanción, sino solo en caso de que se compruebe intención y que estos generan algún tipo de problema a la salud de las personas. Lamentablemente de no contatarse esta situación específica que a nosotros se nos exige por parte del Código Penal, de que efectivamente estos olores pongan en riesgo, en peligro a la salud humana, la verdad es que no existe tipo penal que simplemente sancione los olores que no generan este tipo de consecuencias. En Chile actualmente no existe una disposición legal específica que permita perseguir este tipo de molestias. Lo que nos cierra la puerta a recibir denuncias, las que por el momento son inexistentes.